bueno chicos aquí estamos con un nuevo vídeo si se dan cuenta tenemos el esa atrás y tenemos una guagua y que pues trae sus cositas ahí no sólo vamos a revelar hasta que iremos al taller estamos en nueva york estamos como a seis horas de camino y aquí atrás tengo el dueño vamos a entrevistarlo vamos a decirle que que la armonía que él siente por dejar y la guagua y pues obviamente vamos a hacer un cambio pelo a pelo y así que vamos a ver qué es lo que los da este vídeo de antes y después cuál es tu nombre bueno aquí tenemos al nick explícalos un poquito cómo empezó todo esto de facebook yo ya no podía echar más dinero en esto porque tú sabes cómo es y cómo empezaste con la guagua este fue que yo empecé este fue otro y después cuando yo terminé se salió con el título malo que alguien dio como mil dólares en falso y después necesita comprar otro y te puede meter todo lo que hice y cómo te sientes ahora que la vas a arir no te pongas nervioso tranquilo te relájate un poquito triste que te estás dando un carro que está al 100% garantizado yo lo hice esto de nada a veces hay que aprender a ganar y a veces hay que aprender a perder y pues esta vez creo que ni tú pierdes ni yo pierdo estamos hablando algo igual el mismo valor tú querías 10 mil dólares y yo quería 10 mil dólares así que buen buen para los dos así que gusto conocerte muchas gracias y tú sabes vamos a la siguiente así que así es chicos ustedes saben aquí tenemos un nuevo una nueva guagua casi dañada así que sigan viendo qué pensás tú quitero será que estás y la pongo pintar en el taller tiene un poco de mojo casi dañada pero algo que se puede arreglar así que vamos a ver qué nos trae este vídeo big shout out para este chico para su esposa para quinteros que venimos desde lejísimos estamos aquí cómo se llama este lugar brumwood long island diablo estamos como a 6 horas de aquí así que sigan viendo vamos a ver hasta dónde termina este vídeo vamos a darle gracias por estar sintonizando lo espero que se la goce vamos a darle que se la goce vamos a darle ese go o blow que se o que va o que se explota que tú dices bueno chicos aquí se termina el camino del SI obviamente llevamos una EG Hatchback y vamos a ver quién se nos topa este vídeo así que big shout out para todos chicos que hicieron esto posible vamos a darle los veo en el taller bueno chicos así como lo ven dejamos ir el SI para agarrar un IG IG en la casa viene todo despatarrada pero casi dañado pero tiene solución así que quédese con nosotros hasta el final big shout out para quinteros andamos en la rebusca todo que salga bien tenemos seis horas de vuelta para maryland y estamos lejos así que vamos a darle